que tal amigos buenas bienvenidos al canal drive ball decoraciones a 1 hermanos en el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo instalar correctamente todo lo que son los paneles de yeso o las planchas como la llaman en tu país correctamente ok entonces nosotros tenemos esta pared aislada y nos encontramos en la obra que estamos haciendo aquí en la molina te acuerdas donde hicimos la esquina de poder entonces este vamos a ver la instalación correcta de todo lo que son los paneles lo voy a hacer de una forma bien detallada para que se entienda muy bien antes de quiero mostrarle este la escalera a uno de los colegas que me consultó acerca de la escalera que hicieron aquí este voy a hacer una pausa mira esta escalerita fue la que yo te comenté anteriormente si te das cuenta es de metal y la hicieron con con pasos de cemento pulido está bien interesante por eso es que he decidido compartírsela y ya que me consultaron acerca de este de esta escalera básicamente aquí se las muestro para que tengan una idea de cómo podría hacer sus escaleras es funcional que es lo ideal para un tercer piso acá es para ingreso segundo y tercer piso así que su costo es más o menos seis mil soles me comentó el cliente bueno banda continuando colega con este vídeo vamos a empezar a emplacar esta pared ya previamente la instalamos la lana y como bien sabes las herramientas básicas para un oficial para poder cortar las placas las planchas y colocarlas ya sabes que son una tijera una huincha una cuchilla un tiralínea y un lápiz vale una forma fácil y práctico es así para cortar básicamente no tiene mucha ciencia aquí presionamos para hacer cortes lisos y hacerlo de una forma rápida no esta es una forma de cortar una de tantas y bueno hablando de cortar también está la forma básica que es la que usamos el tiralínea primero marcamos trazamos y luego con la ayuda del tiralínea cortamos comentó estos puntos porque definitivamente como le comenté tengo que hacer un vídeo bien explicado ya sé que hay gente que corta más rápido que ya saben cómo es pero hay nuevos que no saben así que una vez trazado con el tiralínea si ya tenemos el pulso con el tiempo lo vamos a agarrar empezamos a pasar la cuchilla por el por el panel y se va a cortar sumamente rápido ok esas son formas de cortar que que te pueden agilizar el trabajo y que claramente lo vas a tener este ya al 100 cuando ya practiques haciendo bastantes cortes y una herramienta que no puede faltar después de hacer el corte es la escofina comentame por ahí cómo le llaman en tu país pero aquí nosotros le llamamos la escofina que sirve para matarle los bordes después del corte y que quede casi como que perfecto el corte no bueno aquí vamos a instalar primeramente las placas del cielo raso antes de forrar las paredes y como puedes observar la tira que acabamos de cortar de panel la vamos a instalar en el techo siempre utilizando tratando de que quede bisel con bisel el viscerado de la plancha con el viscerado de la plancha entonces aquí procedemos a instalar en los primeros tornillos porque definitivamente tenemos que techar el cielo raso para luego poder colocarle los paneles a las paredes si por ahí de repente tú lo puedes hacer al contrario no puedes instalar los paneles en las paredes y luego en el cielo raso pero nosotros preferimos ponerlo en el cielo raso y luego instalamos los paneles ok ya le instalamos la lana esta lana que le instalamos ya saben por ahí que es bien comercial es buena y funciona muy bien y para instalarla simplemente le colocamos unos tornillos el mismo tornillo que utilizamos para el panel se lo colocamos previamente para que no se caiga hasta que coloquemos el panel o la plancha vale si te das cuenta es muy fácil colocar esta lana si tú la vas a instalar este te recomiendo que te pongas tu equipo de protección ya que esta lana suele ser alérgica hacia algunas personas y de preferencia es mejor que te protejas para que no tengas problemas al momento de instalar la lana y ni se te ocurra rascarte ni dormirte ni echarte en ella ok entonces hablando de encuentros aquí tenemos un encuentro en l aquí aprovechó porque me consultaron cómo hacemos si te das cuenta ahí dejamos un centímetro ese centímetro es esencial y tiene una función el cual te la voy a aplicar a detalle ahora si te das cuenta aquí vamos a hacer primeramente pasar el panel por la parte de atrás del centímetro que te acabo de mostrar acuérdate las paredes en l no se pueden forrar así a lo loco como que forro esto y después la otra no siempre hay una que es la primera que se tiene que forrar y es la que ves aquí es la que deja el espacio del centímetro para que pase el otro panel para lograr hacer un amarre en este encuentro en el si te das cuenta aquí en este espacio el panel se está agarrando este entre parante y parante queda algo así como un sándwich entonces ahí le metemos también tornillo de 6 por 1 y ese espacio es esencial porque si no la esquina este no va a tener la misma resistencia entonces este ese es básicamente un encuentro en él y también funciona como para cuando es un encuentro en te es casi mente la misma fórmula vale bueno colegas aquí simplemente estamos midiendo ya que hubo un pequeño fallo en la modulación pero eso no nos quita que se pueda instalar el panel simplemente aquí tenemos una modulación a 61 61 entre eje y eje de los parantes acuérdate eso la modulación siempre es a 61 y bueno hay hay ocasiones en que la modulación tiene que ser a 41 centímetros definitivamente depende también mucho de la altura de del tabique para que tenga buena resistencia y son esos factores bien importante a tomar en cuenta acá nosotros como siempre fijamos el riel con los clavos si tú no sabes cómo hacerlo por ahí tenemos vídeo de cómo instalar los rieles y bueno aquí nosotros empezamos en placar de arriba para abajo porque ya tenemos nuestro nivel de cielo raso trazado y no sabemos el desnivel de piso entonces en estas ocasiones de preferencia los paneles lo instalamos desde arriba para abajo ok si te das cuenta estamos instalando el primer panel desde arriba para abajo siempre colocándole los tornillos de una forma de que no se descarga del panel para cuando se masille no haya problema una herramienta muy importante bueno se podría decir un adaptador de puntera o una puntera especial este funciona muy bien para cuando estamos aprendiendo a meterle tornillo a los paneles y con esto evitamos de que no se sobre pase el tornillo entiendes entonces estas piecitas son bien chévere y te van a facilitar el trabajo a la hora de empezar a colocar los paneles en la pared aquí como puedes observar funciona muy bien el encuentro en te de la misma forma que comenté anteriormente este parante es está puesto sobre la pared existente dejamos el centímetro el espacio igualito y simplemente nos va a servir para poder fijar esta esquina y que no se mueva que quede una esquina bien resistente y también vamos a amarrar las paredes una con otra entiendes ese ese punto es muy importante también al momento de colocar los paneles vale y bueno acá por ejemplo ahora vamos a instalar el siguiente panel el de arriba podemos instalarlo pero antes de instalar los de abajo hay que instalar este porque porque como te comenté este tiene que pasar para que luego este haga el encuentro ok luego se amarre no entonces primeramente vamos a poner el panel de la parte baja de este lado también para luego forrar totalmente la parte que ya estamos este este instalando no entonces regresamos otra vez al principio ponemos el panel que pase por la parte de atrás del parante donde dejamos el centímetro de luz para lograr hacer un buen amarre en el encuentro en l ok esos puntos son bien importantes porque así una pared se amarra con la otra y la otra con la otra entonces toda la casa queda totalmente este queda con muchísimo mejor resistencia ok entonces se hace como un amarre total de toda la casa así funcionaría mejor sísmicamente no porque ya sería toda la casa que está unida y va a ser más difícil que la mueva un sismo entonces esos son detalles a tomar en cuenta porque si no amarras un muro con el otro básicamente el muro va a estar suelto el otro va a estar suelto y van a ser como que muros independientes y aquí todos los muros tienen que ser dependientes uno depende del otro ok esos son detalles a tomar en cuenta a la hora de forrar los las las divisiones de las casas mira aquí le ponemos el tornillo de 6 por 1 una vez que metimos este esta plancha por la parte de atrás le metemos tornillo y eso eso hace que el tornillo pase desde el parante de la pared hasta la otra pared ok y bueno vamos a proseguir con la instalación de los paneles aquí instalamos el segundo panel y es el que le da a continuación desde arriba para abajo este sería el segundo panel que tienes que instalar siempre si empezaste de arriba para abajo te vas de arriba para abajo instalándolo todos ya que tienes un nivel de cielo raso y ese nivel te va a permitir que tus paneles te queden bien alineados si empiezas de abajo para arriba asegúrate de que el piso esté alineado y asegúrate de dejarle su centímetro de luz no si es necesario en zonas donde haya mucha humedad vale nosotros preferimos instalarlo de arriba para abajo todo lo que son los paneles siempre lo hemos hecho así y nos da muchísima facilidad ok unas cosas que te voy a mencionar también es que siempre se tiene que colocar cinco tornillos por línea en donde están los parantes o montantes cinco tornillos por línea o sea en toda la línea donde hay un montante un parante le tienes que meter cinco tornillos entonces aquí es donde en el encuentro también puedes asegurar lo gracias al al parante que colocamos no si te das cuenta acá hay doble estructura y es porque te comenté que hubo un error en la modulación y ya estuvo todo amarrado y no podíamos desarmar así que preferimos instalar un parante más bueno las la tercera placa que vamos a instalar ya vendría a ser la del centro si tenemos que evitar a toda costa de que las líneas coincidan y para ello instalamos el panel del centro para desconfigurar la instalación de los paneles y que nos queden así como en forma de ladrillo entonces respetamos los ejes de ambos lados entiendes respetamos esos ejes porque allí se va a fijar los retazos de paneles en cada extremo vale entonces colega no puedes instalar los paneles todos alineados porque si no vas a crear un punto débil en la pared el cual simplemente de apoyarse le va le puede salir una pequeña frisura a la pared ok igual funciona eso para lo que es la instalación de los cielos raso siempre tiene que ir todo trabajado ok no 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 otro detalle a tomar en cuenta siempre que estamos instalando los paneles en la tabiquería es los puntos de luz o tomacorrientes siempre bueno marcarlos antes de forrar para poder tener una idea por ejemplo aquí tenemos uno y le hacemos un pequeño orificio ya sabemos que aquí hay una caja de tomacorriente entonces lo dejamos previamente marcado y ya luego cuando se empieza a hacer el cableado ya se abren todas las cajas con la ayuda del serruchín ok esos son detalles a tomar en cuenta porque si si tapas toda la pared olvídate no lo vas a encontrar bueno aquí estamos instalando el chazo de este lado tú te preguntarás pero por qué no ponen paneles enteros como me consultaron a mí hace tiempo y es porque porque tenemos que respetar la forma de instalación de los paneles entonces aquí estamos instalando el chazo este que vendría a ser como decir el panel número 4 que en realidad lo que es es un pedazo de plancha pero tiene su su función ok tiene su función que es de precisamente de la cual se trata el vídeo ok que básicamente es lograr que que toda toda la pared quede este trabada como que en forma de ladrillo entonces aquí en la esquina metemos tornillo en el parante que ya colocamos previamente para formar el encuentro en T y de esta forma ya esta esquina tiene resistencia se recuestan la golpean se va a mantener y se va a comportar muchísimo mejor ante cualquier este golpe o movimiento también este cabe mencionar que instalarle la lana a todas las que son divisiones como esta por ejemplo que dan con otro ambiente es esencial para lograr reducir bastante el ruido sí porque incluso no se escucha casi nada ya y bueno ahora vamos a poner este pedazo de panel aquí ya básicamente con eso tendríamos el amarre correcto en L y en T que esos son bien importantes al momento de tapar las divisiones esos encuentros tienes que tenerlo bien claro cómo se tienen que hacer para que tu trabajo te quede definitivamente mejor ok y bueno amigos como podemos observar ahora aquí tenemos listo todo este ambiente prácticamente está forrado de una forma correcta como debe de ser todo en L y la pared del frente ya está acá cabe mencionar que nosotros utilizamos la misma fórmula para toda la casa todos estos encuentros todos estos ángulos de 90 están hechos de la misma forma ok así nos aseguramos de que queden bien todos esos amarres y ante movimiento no va a haber frisura no va a haber problemas y definitivamente hacemos la instalación correcta aquí vamos a observarlo claramente más detallado simplemente vamos a resaltar el efecto para que se note y se entienda bien de lo que estamos hablando si te das cuenta ahí conseguimos un efecto como si fuese una pared de ladrillo por eso que los ladrillos lo colocan en esa misma forma bueno como te comenté empezamos colocando los paneles de arriba para abajo porque ya teníamos el cielo raso a nivel entonces se nos facilita más el trabajo en este caso en este caso ok colegas esta es la forma correcta de colocarle paneles a las paredes yo he visto en otros países que colocan los paneles parados yo entiendo que esa es su forma de trabajar y de repente la estructura está colocada de otra forma me gustaría que si tú de repente vives en España en un país de esos en los cuales he visto que hacen la instalación de los paneles parados te invito a que me dejes en los comentarios la razón me gustaría saberlo para aprender más y también entender y así poder transmitir ese conocimiento ok yo espero que te haya gustado este vídeo en un siguiente vídeo te voy a mostrar cómo aislar totalmente del ruido una habitación y otra ok eso es una técnica que la voy a compartir aquí en el canal ya que para aislar totalmente el ruido entre un ambiente y otro se requiere una fórmula muy especial entonces yo la voy a estar compartiendo en un próximo vídeo así que te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo Chau! 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 Chau!